Hola, buenas. La sesión de hoy va a ir sobre una de las individualidades post-impresionistas más conocidas y uno de los pintores más impresionantes de la historia del arte, que es Vincent van Gogh. Bueno, antes de empezar voy a hablar de estas individualidades post-impresionistas. Es un nombre bastante falso, porque nunca fueron un grupo, que se ha utilizado para definir a esos genios del arte, esas grandes figuras que aparecen después del impresionismo. Entonces, les llaman post-impresionistas en un alarde de originalidad. Entonces, es un momento donde el impresionismo ha perdido fuella, ha perdido fuerza, Renouard abandona el grupo, de gas va a su aire y Monet ya es mayor y se dedica a pintar menúfares y está un poco ya establecido. Entonces, este tipo de artistas, los post-impresionistas, que hay muchos, pues se pueden meter también a los puntillistas y a muchos otros, pues investigan nuevas formas de arte. Entonces, la primera barrera la habían roto los impresionistas y estos siguen un poco la estela. En principio, casi todos ellos buscan una especie de arte puro, auténtico, y cada uno de ellos lo va a buscar y va a reflejar su arte en su experiencia vital. Cada uno tiene su propio fantasma, son personalidades muy complicadas, no sé hasta qué punto se los presentaría amigos o amigas míos, pero son artistas geniales que tienen sus fantasmas y que utilizan sus fantasmas para crear. Bueno, entonces, aunque todos ellos pasan por París, porque París es la capital cultural del mundo en estos momentos, no es Nueva York, ni Moscú, ni Roma, sino que es París, luego se acabarán marchando y sus obras más conocidas las van a hacer en otros sitios. Luego después volverán a París ya muertos, cuando los marchantes y las galerías comiencen a vender sus obras y a darles fuerza una vez han muerto a principios del siglo XX. Bueno, pues ahí están Vincent van Gogh, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec, etc. Hay muchos. Pero el tema de hoy va a ser Vincent van Gogh. Es un pintor, un artista genial, con una personalidad fortísima, con rasgos esquizofrénicos, debía ser una persona muy complicada, el pirirrojo genial le llaman, y como se puede ver en las fechas, vive bastante pocos años, muere bastante joven. Entonces, mucho de su arte se refleja en su experiencia vital. Entonces, es una fotografía que refleja bastante bien el carácter de la persona y se puede, no sé, esta fotografía a mí por lo menos, o me sugiere la generalidad, el brillo que tiene en sus ojos, como será como artista. Bueno, entonces, un resumen rápido de toda su trayectoria. Por si alguien solamente llega en el vídeo, está aquí. Es holandés, el museo banco más famoso está en Ámsterdam, los principios son profundamente espirituales, su padre era pastor, no de ovejas, era un pastor protestante, tenía bastante vocación social y él quería un poco predicar que su arte defendiera a los mineros, a la gente más humilde belga. Después se traslada a París, su hermano Theo le apoya porque no conseguía vender mucho. En París descubre el color, se enamora del impresionismo de la fuerza. Luego pasa una temporada relativamente grande en Arlée, en el sur de Francia. Tiene problemas con Gauguin, con otros pintores, donde ya queda claro que sus problemas mentales le están afectando a él y a los demás. Su hermano Theo le va a apoyar siempre y luego al final de su vida la pasa en un par de sanatorios, donde pinta casi de forma compulsiva y en muchos de sus cuadros, si vais a cualquier museo, pone que están pintados entre 1888 y 1890, sobre todo en 1889, que pinta como si estuviera, vamos, con un frenesí absoluto. Bueno, pues una vez vista su trayectoria general, vamos a ver por apartados. Primero su arte. A principio, ya lo hemos comentado, pinta con acuarelas, temas sociales, son pinturas más oscuras. El color se enamora del en París, se contagia el impresionismo, le gusta mucho Monnet, menos Manet. A principio de sus cuadros tienen temas, pero luego los abandona progresivamente y simplemente es el arte por el arte. Son estampas cotidianas, de personas, retratos, algunas cosas cómicas, incluso paisajes. No tiene un tema. No es un pintor que abandona su perspectiva social que tenía al principio. La paleta, como hemos dicho, se aclaró en París y sus cuadros normales, de los que se conocen de Van Gogh, son luminosos, vivos, potentes, sobre todo los amarillos, los azules. Normalmente usa colores puros, y luego una pincelada de pequeños toques, que en algunos cuadros puede recordar el puntillismo, y también una pincelada bastante potente, bastante fuerte, y en algunos momentos se nota mucho la técnica del impasto. Se nota casi la pincelada que adquiere tridimensionalidad. Hay algunos autores que dicen que dibujan con el color. Sus pinceladas curvas, sus espirales son tan potentes que no le hace falta dibujar. Es el color, el elemento más potente de Van Gogh. Una vez visto esto, además se me ha pasado la influencia japonesa que aparecerá en muchas de sus obras. Una vez visto esto, vamos a ver un poco la trayectoria. La primera etapa, que es el Bangkok social, se transcurre a finales del siglo XIX, que como es bien sabido, coincide con la segunda revolución industrial. Europa es un mundo en ebullición, donde se crean fábricas, se instala la luz eléctrica. Es una etapa de gran desarrollo económico que tuvo ganadores y perdedores. Bangkok, conforme a su perspectiva social, estaba con los perdedores. Y en algunos de sus cuadros los refleja. Aquí es una estampa de un señor trabajando en un telar mecánico, que es una máquina bastante típica de la segunda revolución industrial. Bueno, el textil empieza en la primera, pero luego estos telar mecánicos se generalizan durante la segunda. Y luego el cuadro más conocido está en el Museo de Amsterdam de Van Gogh, que son los comedores de patatas. Entonces, el cuadro, bueno, se puede acusar de feísmo, porque refleja a los campesinos, a la gente más humilde, ¿no? De una forma así un poco exagerada, con unos rasgos casi cómicos, que están disfrutando de una cena. Se llama comedores de patatas de forma consciente, porque la patata es un alimento muy, muy barato y muy, muy nutritivo. Entonces, los campesinos se acostumbraron a tomar patatas, ¿vale? Sobre todo a partir del siglo XVIII o XIX. En el siglo XVII se conocía porque venía de América, pero la utilizaba para los cerdos. Y luego, pues como la necesidad hace virtud, bueno, se hicieron todo tipo de condimentos con patatas y se convirtió en una comida muy popular, ¿vale? Van Gogh decía que este cuadro olía a bacon, Tenía que olir a patatas y a bacon. Pues los campesinos, pues una lámpara de gas, parece, ¿no? Y están un poco disfrutando y unas condiciones miserables. Bueno, miserables o por lo menos oscuras, ¿no? No es un cuadro. Así, no es un cuadro alegre. Aquí se dice que tiene cierta influencia de Millet. Millet refleja a los campesinos de forma digna y honorable, ¿no? Y aquí Van Gogh también de una forma más oscura. Bueno, después de esta primera etapa marcha a París. En París se instala el Boulevard de Clichy que está cerca del barrio de Montmartre, el monte de Martre, ¿vale? Hoy en día es la zona de las más pijas, de las más caras de París. Básicamente, vivir allí es solamente para los más ricos, ha sufrido un proceso de gentrification tremenda, ¿no? Pero cuando llega Van Gogh, que era una zona bastante humilde, estaba llena pues de cabarets, sitios... Era una zona humilde, barata, donde Teo le podía permitirse pagarle una especie de habitación donde, pues, Vincent pudiera pintar. Y vivirá en París unos cuantos, una temporada larga. La temporada larga ya ya, pues, enamorará del color del impresionismo, ¿vale? Manet puede apreciar su originalidad, pero a él le gusta Monet, la fuerza de su color. Aquí en la foto se puede ver Sacré-Cœur, ¿vale? Que es una iglesia que se construye después de la Comunidad de París, ¿vale? Y hoy en día es un hito de París y es un barrio absolutamente precioso, pero no era un barrio especialmente rico o próspero a finales del siglo XIX. Bueno, entonces, en esta etapa se pueden llevar cuadros de este estilo. Son estampas cotidianas, retratos... Me han comentado que este tipo de cuadros los vendía. Él no conseguía vender cuadros, pero sí que a veces los intercambiaba o los regalaba a la gente que le daba material y se intercambiaba. En este cuadro, por ejemplo, se puede observar la influencia japonesa, ¿vale? Si os fijáis aquí, estas son las estampas. Las estampas no eran cuadros, sino se producían de forma industrial y se hicieron populares después de que Japón se abriera al mundo en 1855. Bueno, se abriera o le abrieran a los americanos. Entonces, el arte japonés es absolutamente original y autores como Hiroshige o otros autores japoneses se pusieron muy de moda. Tanto Teo como Vincent coleccionaban las estampas que eran muy baratas y luego se observan en todos sus cuadros. Aquí a la derecha hay una mujer tomando un café, una bebida en uno de los cafés de palis y ustedes son el tipo de cuadros. También tiene algún cuadro, por ejemplo, que es básicamente cómico como el cráneo fumando un cigarrillo, que aquí no es el típico Van Gogh, pero es un cuadro curioso. Entonces, es un Van Gogh que investiga, que aprende y que se enamora básicamente del color parisino. Este cuadro, por ejemplo, de cerezos, aquí se nota la influencia japonesa de Hiroshige y esta de izquierda, es una estampa y aquí está el cuadro de Van Gogh. Obviamente lo hace a ese estilo, pero las diagonales, por ejemplo, o el tipo de pincelada, sí que recuerdan la influencia de las estampas japonesas. Luego hay un momento en que Van Gogh genera un proyecto en su mente de hacer una comuna de artistas donde buscar el arte puro. Convence a alguno de ellos y en una visita a Bretaña convience a Gauguin para ir a Arles, que está en el sur de Francia, que es una zona más barata y para formar una comuna de artistas. Van Gogh fue antes y comenzó a pintar allí. Aquí está Bretaña, que era una zona de veraneo donde iban la bordesía parisina, también los artistas, estaba conectada por Ferrocarril, en una zona muy tradicional y que inspiraba a los pintores por su primitivismo, se puede decir. Gauguin tiene bastantes obras en esta zona. Luego después la comuna de Arles está en el sur, que está aquí, es una zona que luego se convertirá en un refugio de pintores, una zona que hace mucho calor, están las playas, hay vivir a Picasso y Matisse y muchos otros pintores y aquí es donde está la comuna. Bueno, allí en Arles pues tiene cuadros como este donde ya se aprecia la fuerza de la pincelada de Van Gogh, los colores potentes que tiene. Aquí el contraste entre amarillos y azules es absolutamente genial. Es un sembrador, básicamente, no tiene ningún mensaje. También se pinta a sí mismo como un monje al bonzo. Es muy curioso, él seguirá mirando la cultura japonesa del mundo flotante de Edo, de las grises de los samuráis toda su vida. Y luego su obra más conocida en Arles es su habitación, que es una de las obras más impresionantes, una de las más famosas de Van Gogh, porque una cosa absolutamente cotidiana, que es una habitación ni siquiera demasiado rica, de su casa amarilla, pues la convierte en un espacio mágico. La idea de Van Gogh es que cosas absolutamente cotidianas las transforma, crea geografías mágicas usando el color de forma discrecional. ¿Eso qué significa? Que la puerta no es marrón, sino que es azul. Las paredes también. Juega con los colores, un aspecto muy vivo, juega con la cama, la perspectiva, aunque la muestra también juega con ella, está ligerísimamente abatida. Y es básicamente su habitación en Arlé, con los cuadros colgados, a la izquierda está para asearse por la mañana, hace una geografía mágica. No es un cuadro demasiado grande, pero refleja el universo mental de Van Gogh, que luego después será tan admirado. Luego, en esta etapa también comienza a pintar girasoles, que luego cuando se convertirán en muy populares, sobre todo en de los japoneses, que parece que tienen vida usando un color amarillo muy potente y que también es marca de Van Gogh. En este contexto, conoce una familia, que es la familia Roulain, o no sé cómo se pronuncia, Roulain, y entra las relaciones con ellos, los pinta, y hay un montón de retratos suyos donde hace sus retratos a su forma, a su forma peculiar. Aquí está el bebé, el bebé Roulain, aquí está la madre con el bebé y el señor Joseph Roulain. En estos momentos, están a darle una temporada cuando llega Gauguin. Las relaciones con Gauguin, que también era un personaje complicado, fueron muy difíciles y se ve que tuvieron, según cuenta la leyenda, porque hay mucha historia y solamente sabemos la versión de Gauguin, tuvieron una especie de altercado en un burdel donde Van Gogh le puso un cuchillo en el estómago. Obviamente Gauguin dijo me voy de aquí, no me quedo con este loco, no voy a decir más epítetos, y a Van Gogh le dio un ataque, probablemente esquizofrénico, se enfadó mucho y se cortó el lóbulo de la oreja y se lo envió a Gauguin. Obviamente Gauguin no volvió ni de casualidad. Entonces, esto fue uno de los ataques que mostró a Theo e incluso también al propio Van Gogh que no estaba bien y que tenía que cambiar. Aquí aparece un autorretrato con la oreja cortada o con la herida, no se la cortó entera, aquí hay una estampa japonesa que se ve detrás. Es un momento de tensión, el intento de hacer una comuna en Arle fracasa y su hermano le convence para que se interne en sanatorios, que era una especie de hospitales psiquiátricos bastante rudimentarios donde se supone que se iba a curar, pues un poco con tranquilidad y estas cosas, con atención médica. Los sanatorios, básicamente están dos, San Rémy de Provence que está en el sur y el otro, que no voy a decirlo porque no sé pronunciarlo, que está en el norte y cerca de París. Y ahí es donde pasará Van Gogh el resto de su vida y ahí pintará de forma, como habíamos dicho antes, frenética, posesiva y generará muchas de sus obras más conocidas. En el primero de ellos, en San Rémy, va a pintar Noche Estrellada, que es una de las obras maestras del arte, está en el MoMA, en el Museum of Modern Art de Nueva York y es una de las obras más icónicas de la historia del arte. Se la ha definido de muchas formas, como a mí la que más me gusta es la de un festival de fuegos artificiales cósmico. Nos lo podemos imaginar a Van Gogh que tomando el fresco en el sanatorio sale, ve la noche llena de estrellas y convierte a una cosa cotidiana en un espectáculo, en un universo propio, una geografía personal absolutamente intransferible que es la magia de este cuadro. Entonces se ha hablado del ciprés, que es un árbol que está en los cementerios y que ha hablado alguno de que refleja la mentalidad depresiva del pintor, de Van Gogh, los pensamientos suicidas. Bueno, es una posibilidad. También se ha hablado de las colinas, que si os fijáis parece como si fueran olas de mar o sufrieron un terremoto. A mí me recuerda algunos efectos de las películas de Miyazaki, pero bueno, esto ya es mucho personal. Es un fenómeno muy peculiar, no parecen colinas, parece el mar. Luego, en la parte de abajo se observa el pueblo con algunas luces encendidas de forma como bastante perfilada, pero luego lo que más destaca es el fondo de estrellas. En un fondo azul, que no es negro, azul, que es un color frío, se destacan las estrellas y las espirales que forman creando ese festival de fuegos artificiales cósmicos. Es una de las obras que en directo ganan mucho, no es de gran tamaño y que refleja también un poco lo que pasa en la habitación, el mundo especial de Van Gogh. Tienes otra visión del cuadro un poco con más detalle. El ciprés ocupa el espacio izquierdo, el pueblo en la parte inferior derecha, pero sobre todo es el espectáculo del cielo, el cielo luminoso. Aquí hay un detalle de la obra donde se puede ver que es una pincelada muy muy densa, el tema de las espirales y luego después el tema de que es una pincelada bastante grosa. Está utilizando la técnica del impasto y se ve con bastante, digamos, casi la pintura es tridimensional, los pigmentos. Bueno, esto es una obra que tiene, tienen más obras. Aquí, por ejemplo, Campo de Tigo con cipreses es mucho más amable, mucho más alegre, y esto es una de las obras que Banco que estaba más orgulloso. Aquí el cipres no parece especialmente depresivo ni que está relacionado con la muerte, pero bueno, las espirales y las nubes eso es la marca de la casa y lo continúa marcando. Y vamos, y luego la fuerza del trigo, el color amarillo que se veía en los girasoles, aquí también se utiliza. Esto es otro detalle, el impasto, la forma. También tienes tambas cotidianas. Siempre los colores. Luego se traslada de sanatorio. Este es el segundo con un nombre que no sé pronunciar y hay más ejemplos de cómo transforma la realidad. A la derecha está la iglesia del pueblecito donde estaba y a la izquierda está la iglesia según Van Gogh. En estos momentos quien la atiende es el doctor Gasset, espero que se pronuncie así, que era un doctor no demasiado bueno porque se le acabará, voy a hacer un spoiler, suicidando Van Gogh, pero sí que era una especie de aficionado al arte y que retrata de esta forma. Luego el doctor Gasset será una de las personas que promocione a Van Gogh cuando éste muera y es parte culpable de su fama. Aquí vamos, la perspectiva es melancólica, ¿no? Cómo lo pinta. Luego tiene una obrita, normalmente Van Gogh, aunque era una persona bastante religiosa, no tiene demasiada pintura religiosa en su vida. No estaba de moda al final del siglo XIX y él tiene poca pintura, pero como terapia le consigue, él pide algunas copias de los cuadros, en este caso la de Lacroix y tiene alguna pintura religiosa. Esta es de pequeño tamaño y está en el Museo Vaticano. ¿Vale? Esto es una copia de una pieta de Lacroix, no es una obra suya y también hacen una copia de la obra de Lacroix a su estilo. Y esta es una de las sus últimas obras, Los cuervos en el campo de trigo, absolutamente menos definida. Aquí la fuerza de la pincelada es absolutamente terrible, no sé, es muy fuerte, impacta bastante y se habla que tenía pensamientos depresivos, los cuervos símbolos de la muerte, pero bueno, ahí como no sabemos lo que pasaba por su cabeza, son todo elucubraciones que no podemos saberlo. Y en un momento la teoría más aceptada es que Van Gogh se suicida, tiene un ataque depresivo, se suicida en 1890. Luego hay otros libros que hablan que fue un accidente de caza, de unos muchachos que se han disparado en la escopeta. Independientemente de lo que pasó es que Van Gogh muere en 1890, su hermano muere un año más tarde y reposan juntos. Es una historia de amor fraternal, preciosa, de uno de los pintores de un genio incomprendido en su época, pero de una de las mentes más curiosas y fascinantes que conozco. Y con esto queda concluida la sesión.